¿Qué están esperando? Oye, ¿ya han comprado los cienes de casete? Bien, el presupuesto de los casetes es para comprar chispa de tren a todo el mundo en Jega, ¿verdad? Están comiendo mierda Y hay sorpresa No quiero ser un tipo normal, un tipo normal Hay que ser un mundo, todo rubento, los perros son cocos, los locos están sueltos Y hay que ser un amor, todo rubio Y hay que ser un amor, todo rubio Y hay que ser un amor Y hay que ser un amor, todo rubio Y hay que ser un amor, todo rubio Y no quiero enfrentar por mañana al mar, un entorno Y no tengo errores, ni el pie, no la cima ya la implica, potente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!